Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Jamás abandoné He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien Y en el confío como los demás Y en esta noche ahora te diré Que jamás te dejé de pensar Te daré más de lo que hay que dar Y ahora sé Sin duda cuánta fantasía Demanda el alejarse Solo vuelve si te vas un día De nuevo yo De nuevo tú De nuevo tú Siempre evitándonos a oscuras y al final se ve la luz Se ve la luz Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Yo jamás abandoné Yo jamás abandoné